Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso con la revisión del episodio número 8 de la segunda temporada de Drupal's Drag Race UK. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También activen la campana de notificaciones. Comenten que siempre te contesto, comparte, regálame un like y sin más, comenzamos con la revisión de hoy. ¡No se vayan! Marica, te juro que esta semana yo adoré el mini reto. Me super encantó y creo de que de cierta forma esto lo están haciendo, digamos, como que para quizás en un futuro traer un drag king a la competencia. A mí se me hace como que esto es como probando el agua, probando el terreno para ver si se pudiera llegar a incluir a un artista drag que haga esta vertiente y que pueda funcionar dentro del programa. Porque qué casualidad que en UK sacan este mini reto y también lo hacen en la temporada 13 en el episodio del viernes. Es como que fue mucha coincidencia, si me entienden. Pero bueno, de todas las chicas fue Ellie Diamond la que ganó el mini reto y por lo tanto a ella le correspondía entregar los papeles para el desafío principal de la semana que era un stand-up comedy. Tenían que hacer comedia, hacer reír, pero lo más difícil es que ni siquiera había una audiencia real. Entonces de por sí hacer reír es complicado. Y encima de eso, tú como artista no vas a tener la retroalimentación del público que no va a poder reaccionar a tu chiste. Es difícil y creo que de verdad que a estas pobres cinco perras les tocó, creo que uno de los desafíos más difíciles de los stand-up que se han hecho siempre en Drag Race en la historia. Porque creo que es primera vez probablemente de que no hay gente real en esa audiencia respondiendo a los chistes, a las bromas. Y bueno, pues como ustedes vieron, se hace una guerra campal porque Lauren Shannon se pone muy brava porque no entiende, no comprende, no apoya el orden que Ellie Diamond ha entregado a sus compañeras. Y de la misma forma se siente a Hora que cree que es algo como que estratégico, pero mal pensado. A mí la verdad se me hace que al final del día es una competencia, mi amor. Es una competencia. Aquí no estamos buscando a las mejores amigas. Aquí no estamos buscando solidaridad. Es un reality. La gente quiere ganar. La gente quiere llevarse esa corona. Y entonces no podemos juzgar las decisiones de nadie, por muy estratégicas que sean, si eso le va a ayudar a llegar a donde la persona quiere. Por lo menos de mi parte, créanme que no tengo ningún resentimiento contra Ellie Diamond porque yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Yo sé que al final del día todas son personas mayores de edad, todas son personas que saben lo que están haciendo, son personas que no necesitan a mamá y a papá que venga y les diga esto está bien, esto está mal. Pero creo que cuando tienes un coach está ahí por algo, porque Alan Carr no le dijo a Hora, lo que estás haciendo es demasiado fuerte. Puede que eso no funcione. Yo te recomiendo que lo quites, que lo saques, que lo cambies. Él se lo dijo, pero al mismo tiempo no es como que tampoco le insistió en que lo sacara. Es como que le dijo no lo apoyo mucho, pero haz lo que tú quieras. No, tenía que haberle dicho no es permisible, no lo hagas. Eso te va a costar probablemente tu estadía en el show. Y aquí pues ya vemos, tú sabes, los preparativos como siempre que hay en un reality con un storyline a seguir. Y de verdad que a la pobre a Hora le tocó ser la víctima. De todas formas llega el gran momento y bueno, pues ella es la que rompe con el stand up. A mí la verdad no me pareció malo. Grotesco tampoco puedo decir, porque al final es como que le pusieron el pito a todo lo que dijo. Yo quiero oír la parte cruda. Yo quiero oír la parte explícita para ver que yo decido si reírme o vomitarme. Pero de todas formas, creo que sacando esto de la crudeza del humor, de haber sido tan vulgar, me parece que para ser a Hora es como que ella de verdad defendió bien su comedia. Uno tiene que tener en la vida expectativas altas en ciertas circunstancias cuando esa persona es buena en lo que se está pidiendo. Pero cuando es una gente de la que tú no tienes nada que esperar y que te pueda sorprender, es algo que tiene mérito, que cuenta, que vale. Por ejemplo, digamos que en este episodio de quien uno tenía las expectativas por el cielo de Lauren Channing, que se hace llamar tanto la comediante y también de Bimini Bumbulash, porque es la que ha demostrado que también lo tiene así natural, porque le corren venas por la sangre. Pero si el resto no son comediantes y aún así te hacen reír y te demuestran de que pudieron hacerlo a pesar de no ser su forte, creo que es algo que es digno de celebrar. Y es lo que me pasa con Hora, que yo siento de que sí, habrá sido vulgar y todo lo que quieran decir, pero al final del día no lo hizo mal. Y le sigue Ellie Diamond, que la verdad creo que también es alguien que me sorprendió. No fue que me morí de risa, no quedé infartada a carcajadas, pero reconozco que para ser ella, que por sí es un personaje bastante plano, es como que lo logró. Pudo brincar el obstáculo, se le dio fácil, no fue excesivamente cómica, pero por ponerte así un ejemplo rápido comparada con Lauren Channing, es como que Lee Diamond entendió mil veces mejor el reto, pasando a Bimini, que mi amor de verdad fue la que se comió viva a todo mundo, es como que ella salió tan sensual, tan provocativa, tan segura de sí misma, es como que no tuvo que salir necesariamente en plan payaso para dar gracia, aún desde lo sensual ella sabía que podía vender su historia, su personaje, así como los chistes que iba a contar. Y de verdad que fue muy buena, fue icónica, dejándole entonces un escenario ávido por mucho más a la Lauren Channing que viene atrás y yo no sé realmente qué hacer, si llorar por la historia tan fuerte de vida que ella estaba contando de su experiencia creciendo como niño gay y con sobrepeso, o reírme con unos chistes que yo nunca vi que llegaron a aterrizar. Cuando tú estás haciendo comedia, tú quieres que el chiste llegue, que caigas rápido. Si eso yo lo hago en un show de los míos en vivo, a mí la gente me cae en a tomatazo, me tiran latas de mierda, latas de cagar, de puro estiércol. Y creo que de verdad es como que, ok, entendemos por dónde vienes, qué bueno, cuánto lo sentimos, quieres que lloremos juntas, te paso una servilleta, pero no, estaba muy lento el chiste. Terminando con Taze, que es una persona que para mí tiene una comedia tan oscura, tan digamos como que fuera de lo común, al punto que yo no creo que ella sepa realmente lo cómica que es. Es como que ella quizás no está consciente de cuánto nos hace reír. Hello, sus confesionarios son los más épicos, mi vida, son los que se hacen hasta virales. Y yo creo que de verdad, ella la tienen un poco infravalorada con todo esto de la comedia. Hasta ella misma yo creo que no se considera cómica. Su trabajo no fue impecable, pero para ser una persona de la que no esperábamos nada, mi vida, yo mira, le aplaudo y de pie. Y así llegamos al runway de la semana, que era piedras para la pasarela, donde las chicas obviamente, ya se podrán imaginar, tenían que traer sus perras Swarovski o las imitaciones, pero tenían que brillar, tenían que verse caras, tenían que verse lujosas. Y hay algo que sí quiero celebrar en este caso muy particular, y es de que cada quien intentó hacer un runway utilizando, cumpliendo con lo que se pedía, pero no se fueron por el camino fácil, no se fueron por lo clásico, no se fueron por lo básico, no se fueron por lo seguro. Comúnmente cuando a ti te dan una categoría de piedras, sobre todo piedras preciosas, enseguida la gente quiere salir con este gran gown, con este gran vestido, con esta gran propuesta, y yo adoré tanto que todas hicieran algo diferente a lo que se esperaba. La primera en salir fue a Hora, que yo de verdad puedo decirte así con confianza que adoré su propuesta. Una semana más de que ella demuestra de que ella, mi amor, le sirvió la cuarentena para ponerse las pilas y traer lo mejor, la mejor versión de ella misma a la competencia. El outfit estaba perfecto. Me chocó un poco que fuera esta misma historia de traer el suero, porque lo vimos de Joe Jay en la temporada 13. Obviamente fue una cosa que no estoy diciendo que nadie copió a nadie, porque fueron grabados totalmente en tiempos y espacios diferentes. Pero es el hecho que cuando ya es algo que se ha visto, ya entonces a ti es como que ese factor sorpresa te lo corta, te lo mata, te lo quita. Y es lo que a mí me pasó. Aunque no era la misma categoría, pero era el mismo estilo de look, el mismo estilo de runway. La pieza de la cabeza me molestó. Yo creo de que no tenía nada que ver. Lo hubiera podido editar a menos, hubiera podido quitarlo. Hubiera preferido, por ejemplo, ya que tú básicamente lo que estás diciendo es como que esas piedras vienen en el suero, por lo que tú estás que prácticamente transpiras piedras. Mamá, pues entonces dame un pelo de piedra. Un pelo de piedras. Es lo que hacía falta ahí. De todas formas, en general, fue muy buena propuesta. Ellie Diamond no es que me dio como que ese gran look. De hecho, lo sentí bastante básico, pero por lo menos cumplía. Ahí estaban sus piedras, sus tindajos, y al menos en el aspecto del maquillaje, como siempre, se veía de millones. Y sí me gustó que por lo menos se sigue saliendo de los chaps, y es como que ya nos está dando modelitos diferentes. Pero estaba ese look a la altura de un top five. No me parece. Gimini Bomboulash salió y yo me encomendé ante ella como si fuera la virgen a la que tenía de frente. De verdad que aunque fue grotesco, porque sí me dio un poquitico de asco, pero estuvo tan bien pensado. Y eso es lo que necesitamos en Dark Race, que las personas aprendan de que es necesario buscar ese impacto, ese factor sorpresa, ese choque, que no sea lo previsible, lo que todos esperamos ver. Y el hecho de que su cuerpo entero era una sarna de perro, era puro grano, creo que entre lo grotesco, pero lo bien logrado es algo de las cosas más impactantes que yo he visto en esta competencia. Me gustó mucho que fuera en especie de este, sobre todo, de este chaleco de hombre, como que de este blazer cargado, mi amor, ancho, algo que se ha estado llevando mucho en las grandes pasarelas últimamente, sobre todo, en las mujeres. Así hemos visto a Cristina Aguilera, a Lady Gaga, a Rihanna, y de verdad que ella me dio full editorial, full runway, aquí fue cuando yo dije, creo que esta perra es la que va a ganar la competencia. Y sale Laurence Channing con la que ya no quiero ser comparada. Estaba muy bien, estaba icónica, estaba épica, yo lo entendí, era un cuarzo, era una piedra, era de por sí la propia piedra, literal, en sí, porque ella no traía piedras, ella era la piedra, pero es como que al mismo tiempo, ok, enriquecido, sí, muy bien logrado, pero era un barizú, era un barizú, era un traje, un casu, una cosita de esta, payasito, brincatierra. Me recordó mucho el show del Cirque du Soleil en Las Vegas, Nevada. No mami, elévalo, dame otra cosa, es como que ya, pero sí, sí tengo que decir de verdad que la pieza de la cabeza estaba impecable, así como también el trabajo donde ella puso cada piedrita, todo en general estaba orgánico, dinámico, muy buena, selección de color, se entendió el mensaje, pero es como que eres fucking diosa Shani, so véndenos ese Olimpo, véndenos ese cielo, véndenos el paraíso, marica. Y por último sale Taze, que para mí también cumplió muy bien la categoría, porque no dejó sus piedras fuera, pero metió tanto metálico, metió una cosa tan extremadamente robótica, metálica, que es como que disociaba un poco de lo que realmente se buscaba en el runway, se veía impecable, adoré que al fin sale con un pelo trabajado, ya no salió con una peluca de esta de Moon Hairs, de pelo natural, de Aliexpress, ya ya aquí sale con un peinado trabajado, que se ve que llevó tiempo, su maquillaje como siempre impecable, el look muy bueno, aunque sigo viendo problemas con las medias y con el cuerpo, como que ella no protege esa limpieza de su outfit, yo seguía viendo como que se pudo haber cubierto más para que no tuviéramos necesidad de ver tanta media, tanta malla, tanto padding, y en eso me falló, pero en general es cierto que se veía bonita, cumplía, pero sí vi demasiado metálico, de todas formas, debido a el talento de Bimini Bum Boulash en su stand-up comedy, mezclado a lo excepcional que hizo en el runway, así RuPaul decide de que ella es la ganadora de la semana, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, porque nadie más merecía esa victoria más que Bimini, al bottom, se van entonces Days contra a Hora, y así ambas hermanas, por demás, tienen que enfrentarse a el doblaje por su vida, y de verdad es que yo digo, ¿eso estaba planeado por el hecho de la relación tan cercana que hay entre ambas chicas, o era realmente merecido? Y cuando analicé a fondo, me quedé pensando como que, ay sí, creo que sí tenían que ser ellas dos, porque por más que yo quería tirar a Ellie Diamond, pero es que su comedia estuvo bastante bien, fue probablemente después de Bimini la mejor, o sea, no había forma aunque quisieran que la pudieran tirar a ese bottom, y entonces quedan las hermanas, las mejores amigas, las inseparables, y se defendieron bastante bien, pero sí tengo que reconocer que Days se comió totalmente a Hora, yo creo que a Hora le dio mucho sentimiento, interpretó demasiado la canción, más allá de lo que realmente llevaba, sin embargo, Days fue la que supo darle todo ese color al tema, le daba cada nota, cada intención, cada sentimiento, lo mezclaba con de todo un poco al punto que funcionaba, y hacía que todos los ojos de nosotros se nos fueran específicamente solo hacia ella, ahora, por Trash Record, que es lo que todos pensamos, bueno, RuPaul va a tomar una buena decisión, va a mantener a Hora, a pesar de que no nos voló la peluca, y va a mandar para la casa a Days, que al final del día, es la que tiene peor Trash Record en la competencia, pero no mi amor, no pasó, no fue así, resulta que Days, que es la que peor lleva haciendo en toda la temporada, quedó salvada, y a Hora, a pesar de ser una de las mejores, es enviada a la casa, y así nos despedimos de una de las que a mi entender hubiera sido una fuerte contrincante para esa corona, y nos quedamos con una pendeja de que sencillamente está semana tras semana haciendo un personaje y teniendo un desenvolvimiento muy demasiado mediocre, diría yo, y este es el top 4, Days, Lawrence, Bimini, y Ellie Diamond, de todas formas estamos a dos episodios de que finalmente termine esta temporada, ¿quién creen ustedes que va a ganar? Yo creo, ahora sí, ya 100%, que probablemente está entre Bimini, y obviamente Lawrence Chané, pero vamos a ver qué pasa, la semana que viene será el penúltimo episodio, y bueno, pues acá estaremos por supuesto para revisarlo, gracias por haberme acompañado, los quiero muchísimo, y de todo corazón les doy gracias por venir, por ser fieles, y recuerda que si no estás viendo Drag Race UK temporada 2, mi amor, te estás perdiendo tremendo perro show porque está mucho mejor, vuelvo y repito, que toda la temporada 13, yo soy Anika Lecler, te mando un gran beso, y nos vemos en un próximo video, adiós.